¿Qué porcentaje es 6 de 20? O sea, de un total de 20. Bien, siempre el que hace de total se coloca en la parte de abajo y el otro en la parte de arriba. Ahora, para que salga en porcentaje, solo al de arriba se le multiplica por 100, siempre por el 100 y se pone su símbolo. Como hay una multiplicación, se puede simplificar cualquiera de arriba con el de abajo. Y conviene el 100 con el 20, además aprovechando que la división es exacta. 100 entre 20, 5. Y 5 por 6, 30. Acá viene y acá su símbolo. O sea, 6 es el 30% de 20.